Resulta que esta miniserie de Fear the Walking Dead inicia en un submarino en donde conocemos a nuestro protagonista, el cual se llama Riley y es el segundo al mando. En fin, también vemos como estos marines están a punto de lanzar un misil, y Riley usa la famosa llave que vimos también en Fear the Walking Dead cuando le pidió a Morgan que se la entregara. Regresamos al presente y vemos como están a punto de activar las coordenadas de ataque. Por fortuna, todo esto era un simulacro que el capitán le pidió a Riley que lo hiciera. Minutos después de eso, vemos a Riley charlando con el cocinero, quien lo felicita por ser padre. Y Riley le agradece por esto y se marcha hasta donde está Pierce, el cual está bastante preocupado y le dice que no tiene señal del exterior y siente que algo malo está pasando. Más tarde, Riley se reúne con el capitán, quien también lo felicita por ser padre de un pequeño llamado Oliver. Riley responde a esto con palabras como que no se siente preparado todavía para esta gran responsabilidad. Y antes de seguir charlando, aparece un marín, quien le dice que Friedman está gravemente enfermo debido a una apendicitis. Lastimosamente, esto provoca que termine falleciendo y deciden guardarlo en una bolsa y meterlo al refrigerador. Minutos más tarde, mientras todos estaban cenando, el cocinero ve como Friedman reanima como un caminante y comienza a atacarlo. E incluso los que intentan ayudarle también terminan recibiendo una mordida del zombificado Friedman, quien también ataca al capitán, pero Riley logra salvarlo. Un par de horas después y mientras todos descansaban, Riley y Pierce escuchan un par de gruñidos y ven como uno de los marines que Friedman mordió en la mano, ahora es un caminante y decide atacarlos. Por suerte Riley lo destroza con un extintor, luego de esto Pierce y Riley deciden separarse y este último se encuentra con una horda de caminantes y para distraerlos activa la alarma de seguridad. Y de esta manera logra pasar sin que lo descubran. Luego se encuentra con un par zombificado, quien es el médico que operó a Friedman y quien también recibió una mordida en el brazo. Lastimosamente como ya es un caminante, Riley le mete un par de cuchillazos y planchazos hasta que logra darle misericordia. Al toque llega Winkour y Álvarez quienes están bastante perturbados con todo esto. Al final Riley y los demás deciden seguir avanzando. Desafortunadamente Winkour recibe una mordida y Álvarez logra salvarlo, pero también le dan misericordia. Igualmente Riley también es atacado por un caminante. Por fortuna Maguire logra salvarlo y así logran subir por las escaleras. Segundos después, cuando intentaban llegar a la cabina principal, Álvarez es sorprendido por otro marino provocando que le dispare al punto que este termine falleciendo. Álvarez se vuelve loco por esto y decide arrojarse a los caminantes para que lo destrocen. Y de nuevo Riley también es atacado por un caminante. Por fortuna logran palar al caminante y también toma la llave que tenía. Igualmente el capitán junto con Pierce también aparecen y entre todos deciden refugiarse en la cabina principal. Donde el capitán también les pide que enseñen los brazos para ver que no hayan sido mordidos. Milagrosamente todos están sanos aparentemente. Al toque también les llega una carta donde les ordenan que bombardeen Chicago. El capitán pide que cumplan esta misión. Sin embargo Riley se niega a hacerlo ya que su familia se encuentra en ese lugar. Esto termina recontramperrando al capitán y ahora le pide a Pierce que él mismo vaya y active los misiles. Por suerte este también se niega a hacerlo. Inesperadamente después de esto el capitán se termina desmayando y Riley descubre que tiene una mordida. Riley decide darle misericordia a su capitán y le dice a los demás sobrevivientes por la radio que intentará aterrizar el submarino. Más tarde cuando intentaban llegar hasta la salida. Escuchan a otros sobrevivientes decir por la radio que el pasillo está lleno de caminantes. Y Riley les pide entonces que usen el botón de parada. Lo cual además de hacer que los caminantes se dispersen. También les permite avanzar hasta llegar a la última parte antes de la salida. Desafortunadamente Pierce termina recibiendo una mordida y se sacrifica para que Riley logre subir. Maguire también se entera de que Pierce no lo logró. Y también vemos que Riley le entrega la llave de dos misiles a otro sujeto llamado Marco. Al final el submarino llega hasta la tierra y todos los tripulantes logran salir cogiendo cada uno por su camino. La buena noticia es que Riley también logra comunicarse con su familia. Desafortunadamente la conversación se acaba por unos gritos desgarradores. Lo cual podría indicarnos que la familia de Riley fue asesinada. Un par de días después Riley quiere acabar con su sufrimiento. Y antes de hacerlo aparece el loco Teddy. Son. Ha 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 ha.